Bien, es momento de la entrevista del día y es que gran polémica se genera no solo en Panamá, sino también en el mundo. Esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice tácitamente, no reconoce un solo modelo de familia. Esto ha sido interpretado como que se acojan los derechos a las parejas del mismo sexo y un llamado en general a muchos países. La opinión fue hacia Costa Rica, sin embargo, pues debe ser replicada para los estados miembros. Recordemos que ya aquí en Panamá se adelanta una lucha interesante, hay un recurso de inconstitucionalidad en contra del artículo 16 del Código de la Familia, que establece el matrimonio solo entre un hombre y una mujer y hay que estar atentos y ser muy precavidos en cómo se maneja el tema, porque hay tantas opiniones como abogados y hay que respetar todas las posturas. En esta ocasión vamos a escuchar a Marlene González, ella es abogada, además tiene una vivencia personal, tiene muy bien por qué saberlo y le preguntamos directamente, Marlene, ¿es vinculante la opinión de la Corte Interamericana a la realidad de Panamá? ¿Debe acogerse? ¿Qué dice usted? Claro que sí, es vinculante. Lo pactado obliga, es lo que dice el artículo 26 de la Convención de Viena. Y si nosotros firmamos ese convenio, o sea, la Convención Americana de Derechos Humanos, desde 1977, todo lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos como última intérprete, dijimos, vamos a acogerlo. Entonces sería como declararnos en rebeldía el no hacerlo. Ha sido como un espaldarazo lo que ha dado el procurador de la administración, prácticamente también lo ha hecho la canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado, de que hay que acoger entonces este llamado para Panamá. Sin embargo, muchos o parte de la población en general se pregunta, ¿es necesario que las parejas del mismo sexo tengan derecho al matrimonio? ¿En qué les afecta en la vida diaria si ya hay modelos de familia de este tipo? En base a su vivencia personal, ¿en qué lesiona sus derechos el no poder casarse? ¿Puede usted comprar vivienda? ¿Puede usted ir a donde quiera? ¿En qué les afecta? No puedo comprar una vivienda en conjunto con un patrimonio familiar como lo tienen las parejas heterosexuales. No puedo ser asegurada por mi pareja si yo careciera de un seguro social. No puedo tampoco heredar en el caso de que mi pareja muera o tener acceso a una pensión social en seguridad. Y tampoco puedo, en un momento dado, si yo llegara a quedar en una insolvencia económica fuerte, en donde yo necesitara alimento, pedir una pensión alimenticia a una pareja. Todos esos son algunas inconveniencias. Pero también tenemos que recordar que si yo llegara a estar en una hospitalizada y tuvieran que decidir sobre mi cuerpo, mi pareja no podría decidir sobre él. Entonces son muchos los aspectos que se derivan de esa palabra de contrato específico que es el vínculo que formaliza lo que son la afectividad, la sexualidad y la asistencia mutua y también, ¿por qué no?, la reproducción. Pero no es solamente la reproducción. Son esos otros tres aspectos que tiene la familia que nosotros no podemos gozar en este momento y esa es una discriminación fuerte y brutal contra todas nuestras familias. Quiero que revisemos unas gráficas que hemos preparado para que usted pueda hacer la interpretación de algunos artículos que generan polémica y disputas. Vamos a apreciar la gráfica número uno para que nuestros televidentes también la puedan ver. Esto es lo que establece la Constitución Nacional de Panamá en el título 3 de Derechos y Deberes Individuales y Sociales. En el capítulo 2, el artículo 57 dice que el matrimonio es el fundamento legal de la familia, descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges y puede ser disuelto de acuerdo con la ley. Pareciera allí que estuvieran ustedes exentos de la oportunidad de acceder a una vida en matrimonio. ¿Cómo lo interpreta usted? No, no estamos exentos. Allí lo que dice es que descansa en la igualdad de los cónyuges. Ahí por ninguna parte dice que los cónyuges tienen que ser heterosexuales. Ni tampoco dice con quién usted se tiene que casar. Y por otra parte, protege la familia. Yo soy familia. Yo tengo derecho a formar una familia y tengo derecho a tener una familia. Y es lo que dice tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como la Convención Americana de Derechos Humanos como la propia Constitución Nacional de Panamá. Y si le presento precisamente el de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, apreciamos la gráfica número 2 porque ahí hay algo interesante. Básicamente sí se menciona hombre y mujer. ¿Qué quiere decir esa conjunción y qué parece estar haciendo mella? Veamos la gráfica número 2. A ver qué es lo que dice tácitamente, dice que los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Ahí está entonces hombre y mujer, pero ¿cómo lo interpreta usted? Es que ahí dice hombres y mujeres. En ninguna parte dice hombres con mujeres. Y esa es la diferencia, que no podemos estar diciendo que la Corte obliga o que la Convención obliga a que tiene que ser un matrimonio heterosexual. Porque ya la propia Corte, como última intérprete, ha dicho en dos fallos que, y en una opinión consultiva, que ok, eso es algo que quería decir, que la opinión consultiva se genera producto de que Costa Rica tiene que hacer estas adecuaciones. Y quiere hacerlas porque, como los fallos son vinculantes, pretende hacerlo, pero quiere que le aclare. Y fue por eso que se pide la opinión consultiva. Entonces, la última intérprete de la Convención es la Corte. Y la Corte ha dicho que no se protege solo un modelo de familia. Entonces, las personas homosexuales con orientaciones sexuales y otras identidades de género están protegidas por la Convención. Por ende, le corresponden todos los derechos que se derivan de este contrato o de este convenio y también el derecho a formar ese contrato. Vamos a ver precisamente otra gráfica más de la responsabilidad que tienen los estados que son parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que usted también tenga oportunidad de hacer esta interpretación. Los estados, parte de esta convención, se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna. Por motivos de, vamos a escuchar esto, raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas y de cualquier otra índole de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Parece muy detallado, abogada. Sin embargo, escuchaba también opiniones de quienes decían, en esos tiempos los debates eran otros. Hoy hablamos de ideología de género muy temido por algunos grupos. Hoy hablamos de población homosexual y no está detallado allí, pero porque en ese tiempo no era ese el debate. Pero allí dice que cualquier otra, o cualquier otra condición social, o cualquier otro, ni siquiera origen, ni siquiera posición económica, nada puede ser óbice para negarle derechos humanos a alguien porque es eso. Nosotros somos personas y como personas nacemos con los derechos. Lo que hacen las normas, lo que hacen las leyes es reconocernos esos derechos. Pero vámonos al preámbulo de la Constitución Nacional. Dice que se decreta con el fin supremo de proteger la dignidad humana. Y yo me pregunto, ¿es que a nosotros no se nos está violando nuestra dignidad humana? Es que con todas estas discriminaciones y esta falta de oportunidad de estar en las mismas condiciones, solo por el hecho de que ese contrato yo lo quiero formalizar con otra persona que no es la que el Estado me quiere obligar, ¿yo tengo que dejar de tener esos derechos o que me vean como igual o como persona? Yo creo que no. Esas son las cuestiones que tenemos que tener bien presentes, que nosotros somos seres humanos y somos también sujetos de todos los derechos, que todas las convenciones de derechos humanos y todas las constituciones, porque para eso está la igualdad ante la ley. Y el principio de igualdad ante la ley dice que no puede darse discriminación por ningún tipo a nadie. Usted como mujer puede casarse, lo que no puede es decidir con quién casarse. Exactamente. Y eso no es injerencia del Estado. Quiero mostrarle brevemente esta otra gráfica porque esto lo hace un poco más interesante. Y de hecho, por este mismo punto, reponsa un recurso de inconstitucionalidad que ha sido llevado a la Corte Suprema de Justicia para que falle. No hay decisión de momento, pero el artículo 35 de la ley 61 de 2015 sobre el Código de Derecho Internacional Privado de Panamá prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es que lo está diciendo tácitamente. Entonces, ¿cómo acogemos una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es contrario a lo que establece el Código Internacional Privado de Panamá? La jerarquía de las normas existen y las convenciones de la Convención, por ejemplo, Americana de Derechos Humanos, tiene rango constitucional. Igual que la Constitución, porque en el artículo 17 de la Constitución nuestra establece que los derechos y garantías que esta Constitución establece se consideran mínimos y no excluyentes de otros que incidan en derechos fundamentales o en la dignidad humana. ¿Qué estamos hablando? De derechos fundamentales. Y si ese código que es de menor jerarquía que la Constitución, porque arriba de la Constitución no hay nada, entonces si ese código está por debajo, nosotros estamos demandando, digo nosotros porque como comunidad estamos demandando a través de los compañeros que han sido tan valientes y que los felicito por hacer estas demandas de inconstitucionalidad. O sea, no pasa nada si se dice que es inconstitucional o no. Hay que atender a lo máximo. La Corte Interamericana es lo que usted me está diciendo. La Corte Interamericana y la última intérprete, vamos, de lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos de la cual nosotros somos firmantes. La Constitución panameña establece en su artículo 17, que es por lo cual nosotros estamos demandando la inconstitucionalidad del artículo 26 del Código de la Familia y del artículo que usted acaba de mencionar. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional establece que no hay ningún tipo de orientación sexual establecido en el artículo 57, ni tampoco establece que en el artículo 17 esos derechos no estén protegidos, porque allí en el segundo párrafo del artículo 17 dice que son mínimos y no excluyentes. Quiero que escuchemos también la opinión del abogado Francisco Carreira. Él nos está acompañando a través de una llamada telefónica. Abogado, su postura es conocida. ¿Por qué Panamá no debe acoger esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y si ha estado usted escuchando la entrevista, nos gustaría conocer su punto sobre el Código Internacional Privado de Panamá que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bienvenido a Nexnoticias, le escuchamos. Muchas gracias. Mira, yo creo que hay que partir aquí con la nota que la Cancillería envió a la Corte Interamericana en Costa Rica relacionada con la opinión consultiva. Panamá en esa nota expresó que esto iba a servir de guía. Luego, cuando se emite la opinión consultiva, se quiere, se usan en un malabarismo de palabras la expresión fallo, se usa la expresión decisión para atribuirle a esto un carácter de vinculante en donde se ignora a propósito, a mi juicio, la opinión del magistrado Dio Grossi, que también es parte de la Corte, en donde en 11 oportunidades en su decisión, en su voto, él explica que esto no es vinculante. Y la razón por la que no es vinculante es porque el artículo 64 de la convención le permite a los países hacer estas consultas y el país tiene el derecho de acogerlas o no. En este caso específico, Costa Rica resolvió acoger la opinión consultiva. Pero de que eso sea vinculante a Panamá, sea obligatorio a Panamá, viola el artículo 68 de la convención, porque allí se establece que los estados deben acatar las decisiones en las cuales sean parte. Panamá no es parte de esto. Por eso, en adición a esto, yo creo que también hay otros problemas. El artículo 17 de la convención, que también es convenientemente ignorado, se refiere al matrimonio entre hombre y mujer. Lo que pasa es que aquí tanto la cantillería, como la defensoría del pueblo, como el procurador de la administración, han querido crear una cortina de presión para la Corte Suprema de Justicia y prácticamente decirle a los magistrados, aquí no hay nada que decidir porque ya la Corte Interamericana ha sido decidió y hablan de fallo cuando esto definitivamente no es así. Abogado. La mayor parte, los problemas a los que se han hecho referencia sobre el tema de la situación personal han sido decididos en otros países como en Chile con un acuerdo de convivencia que se refiere al aspecto patrimonial. Entonces yo no creo que la Corte Suprema de Panamá en este momento se le pueda decir que usted no va a ejercer su obligación de decidir la inconstitucionalidad de esto y yo llamo la atención también que tanto el procurador de la administración como la Procuradora General de la Nación en sus respectivas vistas indicaron que esto no es inconstitucional, aunque el procurador del... Sí, dígame. Entendido su punto, quería consultarle en breves segundos, nos apremian. ¿Hay alguna intención detrás de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este fallo y pedirle a los estados parte que lo acojan? ¿Usted hablaba de reducir la población mundial? ¿Piensa que es así? Mire, yo creo que esto viene en... Por eso es que cuando hablamos del tema ideología de género, la situación que aquí se ha creado es una imposición de entidades internacionales como las Naciones Unidas de crear a través de ideología de género una reducción de la población mundial y abiertamente se dice que para el año 2030 nosotros vamos a ser tanta gente en el mundo que no nos vamos a poder alimentar y en base a esto hay toda una estructura para reducir la población fomentando relaciones homosexuales que no generen, por supuesto que no crean, mayor población. Esto es parte de toda una estructura que se ha explicado en innumerables ocasiones, pero para lo que estamos hablando hoy es la controversia que se ha creado sobre si la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es o no es vinculante y en efecto no lo es. Abogado, y le agradecemos por su clara postura y por atendernos esta llamada, su valiosa opinión aquí en Next Noticias. Justamente vamos a continuar con esta entrevista para conocer su reacción. No es un fallo, no es vinculante y además, esto de reducir la población al 2030 porque una pareja homosexual, ¿cómo hace para procrear naturalmente? Volvemos a lo mismo, se piensa que el matrimonio solamente es para procrear y eso es reduccionista completamente de lo que son las personas a un simple animal de reproducción. Bueno, yo creo que en esto de que también queremos, yo no sé en dónde sustenta el licenciado sus opiniones, pues los mías están sustentadas en el derecho. El licenciado pues ha emitido algo descabellado, pues para mí pues suena completamente descabellado y creo que cuando nosotros vamos a opinar debemos sustentar en, ya sea en investigaciones científicas, ya sea en fallos y pues la opinión es que yo les estoy emitiendo aquí, que bien ha desconocido él, ha sido los dos fallos, Atala Riffo, Niñas versus Chile y Duque versus Colombia, que puede bien consultar el licenciado y pues percatarse que en base a esos dos fallos es que se hace la opinión consultiva y por lo tanto es vinculante. Y en esos dos fallos se establece que la corte no protege un determinado modelo de familia y que es lo que siguen en su... En breves segundos y para finalizar, él habló también de un acuerdo para la parte financiera, dado que Panamá es una sociedad generalmente conservadora, ¿ustedes aceptarían que por lo menos se resuelva esta parte o es definitivamente el derecho a casarse? Los mismos derechos con los mismos nombres, no merecemos menos, somos personas iguales que todos, merecemos ser tratadas de la misma manera y no de la manera displicente como el Estado está tratando a sus nacionales y a todas las personas que deseen contraer matrimonio en este país. Pero no debemos olvidar que también la opinión consultiva habla de la identidad de género y que la identidad autopercibida debe ser respetada por los Estados y hay muchas violaciones a las personas trans en este país. Hay muchísimas cosas que están ocurriendo con el tema de la discriminación en Panamá, que debemos ponerle muchísima atención y no solamente por la discriminación por orientación sexual, sino por todas las discriminaciones que estamos viviendo en nuestro país. Bueno, amanecerá y veremos entonces. Hay mucha tela que cortar, hay mucho por delante. Marlin González, gracias por estar con nosotros. Es abogada haciendo sus valiosos aportes a este tema y también al abogado Carrera por atender nuestra llamada haciendo balanza aquí en Exoticias. ¡Gracias por ver el video!